En la red circula un video con el rumor de que unos cuerpos humanos que reposaban en un panteón fueron robados. Otros afirman que los muertos se levantaron de su tumba. Los rumores en la red afirman que esto pasó en Tailandia. ¿Pero será real esta historia? ¿Por qué no me acompañas a descubrir la verdad? Mi nombre es Adrián y este es tu canal Internauta MX. Algunos internautas creen que el video que circula en redes sociales es un testimonio de una profanación masiva de cadáveres en un panteón de Tailandia. La otra historia que circula en redes sociales dice que los muertos resucitaron y se levantaron de sus tumbas. Pero nosotros no nos quisimos quedar con la duda y de inmediato nos pusimos a averiguar la fuente del video. Y esto fue lo que encontramos navegando en la red. No fue en Tailandia y no fue una profanación de cadáveres. Lo que en realidad pasó es lo siguiente. Una fuerte tormenta al norte de Tayikistán hizo que se desbordara un río, inundando la aldea Konibodom, destruyendo más de 50 casas. La fuerte corriente del río desbordado, más las fuertes lluvias y el lodo, llegaron al panteón en donde hizo colapsar las lápidas, arrastrando algunos restos humanos dejando algunas fosas vacías. Y algunos restos humanos en la intemperie. Todo esto sucedió el 2 de junio del 2019. Aquí algunos videos más de aquel trágico día en el cual algunas personas perdieron la vida. Bueno amigos, espero les haya gustado este video. Les quiero mandar un saludo a nuestra amiga Erika García de la Ciudad de México. No olvides suscribirte, darle manita arriba, compartirlo en tus redes sociales. Mi nombre es Adrián y este es tu canal Internauta MX. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!